Bien amigos, bienvenidos a un bloque más de Conoce Más a través de Enfoque Ciudadano y en esta oportunidad hemos querido variar un poco el clima de la ciudad. Hemos venido a un lugar donde se goza de un clima paradisiaco, el aroma a mar y sobre todo el buen cariño de su gente, la traición, las costumbres y aquí que fue el inicio de las conversaciones para la firma del tratado para la paz entre Perú y Chile, me refiero al balnario de Ancón. A ver maestro, buenos días, coméntenos, ¿qué servicio se da acá en el puerto de Ancón? El servicio que nosotros prestamos a todos aquellos que quieren disfrutar de la naturaleza de Ancón y el encanto que tiene como playa, dar el servicio completo dentro del malecón que está en la playa de San Francisco y hacemos un apasionamiento directo a lo que viene de ser el cariño que le tenemos a este distrito que deja de ser apreciado y también contemplado por su naturaleza, ¿no? Parece que fuera un paraíso, comparando a un edén, ¿no? Que lo hemos denunciado de conocerlo y también estamos llanos a hacer que la gente que venga acá en Ancón y aparte que estas unidades que es ecológicas también, ¿no? Sí, eso por su naturaleza viene más desde la creación del año antes del 60, que se inauguró el malecón estas unidades justamente fueron las primeras, pero eran de servicio exclusivamente acá de la gente que vivía acá, aristocrática de aquel momento, ¿no? Fueron simplemente unas tres o cuatro unidades más. Ahora, este tema de la pandemia, ¿qué tanto ha afectado a ustedes sus ingresos a nivel turístico? Bueno, lo que es la pandemia ha afectado no solamente a nosotros, sino a todo lo que elaboramos acá dentro del malecón ya que de cierta forma ha mermado el poder adquisitivo que teníamos, ¿entiendes? Antes de la pandemia y después post-pandemia y actualmente la pandemia que también nos pasó, ¿no? Y este es el derrame del petróleo que nos dio como legalmente toque de estocada prácticamente ante la situación económica que nos estábamos pasando. ¿Qué vende, Mestro? Son bombitas donas. Bombitas donas. ¿Cuánto está? Dos soles. Dos soles. A ver, unita para probar solamente acá, ¿no? El malecón de halcón. ¿A base de qué es? Garina de trigo, camasar y huevo mantequilla. Mmm, está rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!